Buenas noches, les doy la bienvenida a la conferencia El Cuadrotor. Esta conferencia es presentada por el profesor William Gómez de la Universidad Militar Nueva Granada. William Gómez es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional con maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional. Él viene en representación del grupo Da Vinci que realizó el proyecto. Este grupo está compuesto por Leonardo Zolaque, que creo que lo dirige el grupo de investigación. Y además participan otros ingenieros de diferentes áreas, específicamente ellos trabajan en el departamento de Mecatrónica de la Universidad Militar Nueva Granada. Mil gracias por aceptar la invitación a Campus William, bienvenido. Gracias Carlos, buenas noches a todos. Y pues bueno, la idea de esta noche es presentar a ustedes el trabajo de la primera fase que se ha hecho alrededor de este proyecto. Una pequeña aproximación a lo que es un cuadrotor. Sus particularidades, sus partes, sus aplicaciones y también extendernos un poco a algunas otras aplicaciones de la robótica en proyectos que actualmente estamos trabajando en la Universidad Militar. Bien, dentro del objetivo de la exposición es básicamente presentar algunos aspectos teóricos de lo que es la robótica. Y de los diferentes casos prácticos, aplicaciones en las cuales nosotros nos hemos centrado en la Universidad Militar. Como eje principal de la conferencia está obviamente el desarrollo del cuadrotor. Sin embargo, vamos a hablar de algunos proyectos que hemos venido trabajando o que han venido trabajando algunos investigadores en conjunto conmigo también en la Universidad Militar. Y específicamente en el grupo Da Vinci. Uno de ellos es la silla declinable. Es una silla que fue desarrollada en esencia para generar terapia en personas que no tienen la posibilidad de mover sus piernas. O que tienen algún tipo de limitación física en los miembros inferiores. Tenemos el sistema exoesquelético para rehabilitación de brazo, que veremos más adelante. Tenemos, hemos trabajado en robótica móvil terrestre. También en robótica móvil aérea. Esencialmente esto fue ya un trabajo particular del ingeniero Leonardo Zolaque en su tesis doctoral. Y obviamente nos centraremos en el desarrollo del cuadrotor. Para el desarrollo del cuadrotor, pues hemos seguido un procedimiento, pues el básico, el normal, que se puede entender en cualquier tipo de desarrollo que implique conocimientos de robótica. Primero, pues desarrollar una estructura que es la que nosotros queremos, a la cual le queremos implementar una electrónica, un control, una sensórica y obviamente que cumpla unas funciones. Esa estructura, pues se desarrolla mediante el uso de programas de CAD y haciendo obviamente aplicaciones de CAE para poder entender el comportamiento de la estructura antes de siquiera haber pensado en construir los primeros elementos. Una vez que hemos construido, que tenemos el desarrollo de la estructura, pues es necesario pensar, definir cuáles son las variables de entrada al sistema. En esencia, cuáles son las fuerzas que actúan sobre el sistema. En este caso para el cuadrotor, la velocidad del viento, la turbulencia, las perturbaciones que se pueden generar sobre él. Y finalmente, cuáles van a ser las salidas que queremos del sistema. En las entradas del sistema también tenemos las fuerzas de los motores. Es otra entrada al sistema. Una vez que hemos definido cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que nosotros queremos obtener, pues el procedimiento es desarrollar un control. En donde obviamente se involucran todas las teorías de control y el conocimiento del comportamiento de los sensores y el comportamiento de esas fuerzas externas o de esas variables externas. Con base en ese control, entonces planteamos una aplicación. No tiene sentido desarrollar toda una estructura, un control, una electrónica, si no hay una aplicación. En este caso, la aplicación que vamos a continuar o aplicar es precisamente el seguimiento de trayectorias, que es para lo cual está siendo desarrollado este proyecto, este robot. Dentro de las aplicaciones que podemos obtener en términos de seguimiento de trayectorias, pues hay muchísimas. Ahí están las aplicaciones en el campo netamente académico, como es la investigación, el desarrollo de teorías de control, el desarrollo de nuevas estructuras, la investigación en nuevos materiales, como lo vamos a ver ahora más adelante, este desarrollo ya se nos quedó corto. Ya tenemos que ir pensando en otro tipo de estructura, en otros tipos de materiales. Eso en el campo académico. En el campo industrial, pues la medición de variables, en el campo comercial, seguimiento de eventos, por ejemplo, en espacios cerrados como este, seguimiento de eventos en espacios abiertos, en el campo comercial o industrial también la medición de variables ambientales, verificación, por ejemplo, del estado del tráfico, pues son muchísimas aplicaciones de tipo civil. Por la idiosincasia de la universidad, pues también vemos otro tipo de aplicaciones, en este caso en el campo del sector defensa. Obviamente, esta estructura está también pensada en la posibilidad que pueda convertirse en un sistema de seguimiento, en un sistema de seguridad y de vigilancia. Que también puede ser después aplicable a la vigilancia en cualquier entidad que no sea del sector defensa. Bien, vamos a mirar rápidamente, pues este, digamos que este es el planteamiento, lo que muy rápidamente les voy a contar. Pues es muchísima la información. Les voy a pedir, por favor, que en caso de que tengamos alguna duda, pues la miremos hacia el final de la presentación, pues para centrar todas las preguntas allí. En primer lugar, pues hay que desarrollar la estructura. La estructura se plantea sobre unas características básicas, generales, que debe cumplir el sistema, en razón a que está pensado para dos aplicaciones. La aplicación civil, pues que es más lenta, que es más demorada, que se toma sus tiempos para hacer un desplazamiento de esa estructura, un uso de esa estructura, no hay problema para moverla. Y una aplicación en el sector defensa que sí requiere de movilidad de las personas o del grupo que lo va a utilizar. Entonces hay que pensar en que sea modular y que sea de bajo peso. Las aplicaciones, ya las comentamos, hablamos que el control debe ser un control autónomo, pero debe tener la posibilidad de que tenga un control a través de un radiocontrol, o sea, por RF o Bluetooth, esencialmente. Y que tenga la posibilidad de tener una carga paga para cualquier tipo de aplicación. Cámaras, sensores, sensores ambientales, sensores de velocidad, cualquier cantidad de aplicaciones. Con base en ello, pues nos planteamos unas características técnicas mínimas que debería cumplir la estructura. Unas dimensiones, pues que ustedes las pueden observar allí, que nos permita que sea manejable. Un peso estimado bajo para que pueda ser portátil. En el caso de una unidad militar, pues que la pueda llevar sin que aumente o disminuya su movilidad. Materiales de alta resistencia, les comentaba que ya nos quedamos cortos. Planteamos un material de bajo peso, en este caso, dura aluminio. Sin embargo, ya por el tipo de estructura, y como vamos a ver en una aplicación de otro grupo de investigación, ya estamos pensando en el uso de materiales compuestos, esencialmente fibra de carbono. Hemos planteado una alimentación eléctrica, es decir, por baterías, todo el sistema va a ser eléctrico. No se plantea un sistema de motorización mediante el uso de motores de combustión interna, como cualquier aeromodelo, en razón a la dificultad que implica poner a punto un motor de estos, especialmente en aplicaciones que no son civiles. Y finalmente, una carga paga que no sea inferior a un kilogramo. Esas son las características técnicas que nos planteamos para este trabajo. Con base en ello, pues, se desarrolló un CAD, mediante el uso de un programa de CAD, del cual la universidad tiene licencia, específicamente Solidworks. Y con algunas de las herramientas que él trae, en esencia, Cosmo y Flowworks, se hicieron algunos de los trabajos de ingeniería, de diseño. Esencialmente, la determinación de cuáles son los esfuerzos para determinar, entonces, posteriormente, los factores de seguridad. Aquí, pues, observamos un análisis en donde se le pide al software que nos muestre los puntos con factores de seguridad inferiores a dos. Porque, pues, como ustedes podrán recordar, cualquier tipo de estructura aérea debe tener un factor de seguridad un poquitico más alto por las implicaciones que trae el que ella pueda fallar y caer sobre una área poblada. Miramos las micro deformaciones y miramos también, o le pedimos al software que nos analice cuáles van a ser las deformaciones reales que va a tener el sistema. Aquí lo tenemos un poco exagerado. le pedimos al software que exagerara las deformaciones en un 200% para poder observarlas. Y, pues, con esto lo que estamos viendo es que efectivamente hay que tener cuidado a la hora de seleccionar los servos o los motores que nos van a proporcionar el empuje. En esencia, pues, ese es el, digamos, que el desarrollo desde el punto de vista de simulación de la estructura. Y que hay que hacerla para cualquier tipo de material o cualquier tipo de elemento mecánico que vaya a sufrir esfuerzos. Una vez que hemos desarrollado la estructura, he hecho todas estas simulaciones, pasamos a un segundo punto y es el análisis aerodinámico. Pues aquí una serie de ecuaciones, pues es, digamos que traté de simplificarlas para hacerla lo menos tediosa posible. Primero tenemos que seleccionar, pues, el empuje. O sea, básicamente, tenemos que dentro de las entradas al sistema, pues, es la velocidad que yo quiero obtener, el desplazamiento y obviamente las perturbaciones que le genera el ambiente. En este caso, el viento o cargas externas. ¿Qué queremos nosotros del sistema? Pues una salida que en esencia es cuál? Las fuerzas que van a actuar sobre cada uno de los rotores. Que eso lo traducimos desde el punto de vista mecánico en empuje. Son fuerzas. No es nada más. Esa es la salida que yo quiero. Un empuje. Para que el sistema se eleve, para que el sistema baje, para que se desplace en una dirección o en otra, o para que autogire. Esas son las salidas. Entonces, con base en ello, pues, establecemos la ecuación de empuje, que el empuje tiene que ser igual al peso del sistema para que se estabilice. Si quiero que ascienda, pues, obviamente, el empuje tiene que ser mayor al peso e incluida la carga paga, obviamente. Dentro de este parámetro, pues, está el elemento velocidad que aquí nos centramos en el análisis solamente de la hélice, de una sola hélice, como si estuviéramos analizando la hélice de un helicóptero. Solamente una. Ya, pues, repetimos y replicamos para el número de hélices que tengamos. Tenemos en cuenta que la velocidad aquí, pues, y es una cosa interesante, cuando uno va aprendiendo de esto y cuando va viendo qué elementos se involucran en el análisis aerodinámico y posteriormente en las fuerzas que esto genera, es que no solamente debemos pensar en la velocidad de rotación del aspa, sino también en la velocidad de desplazamiento. Entonces, para que más o menos nos imaginemos, un helicóptero cuando se está desplazando y tenemos las dos aspas de la hélice del helicóptero transversales a su desplazamiento, una aspa va más rápida que la otra. No porque una se esté moviendo más rápido, sino que cuando el helicóptero se desplaza hacia adelante, pues, una de las aspas va a sentir una velocidad del viento mayor que la que está a 180 grados. Entonces, por eso se divide aquí en dos. Bueno, finalmente se obtiene una ecuación para el empuje y esa ecuación pues está definida en función de términos aerodinámicos y físicos del sistema. Físicos como el radio, la velocidad angular, el número de aspas, la densidad del viento, la cuerda y geométricos como por ejemplo el ángulo de torsión de la hélice, la velocidad de punta, bueno, una serie de parámetros ahí involucrados. También aparecen las fuerzas sobre el hop, que son las que, digamos, estos dos elementos, las fuerzas y los torques, que son elementos que se deben contemplar. Como ya vimos, el aspa del rotor del helicóptero, una aspa va más rápida que la otra, ¿cierto? O siente que va más rápido, que hay una velocidad mayor en una que la otra. Eso implica que hay una fuerza mayor en una aspa que en la otra. Básicamente lo que nosotros estamos diciendo aquí es que si nosotros fuéramos pilotos de helicóptero con una sola hélice, constantemente tendremos que estar corrigiendo el ángulo de rol del helicóptero, porque siempre, si lo dejamos en una posición neutra, el helicóptero siempre va a tender a irse hacia un lado. Entonces es una de las experiencias que debe adquirir el piloto cuando realmente está operando el sistema. Bien, aparecen una serie de fuerzas sobre el cubo del rotor, en este caso el hop, y una serie de torques generados por esas fuerzas. Entonces aparece este torque, que es consecuencia de esta fuerza, ¿cierto? Que es la que hace que el helicóptero haga esto, o intente hacer esto, y es una perturbación que tenemos que tener en cuenta al momento de desarrollar el control. Finalmente hay otro torque, que es el que tiene que generar el mismo motor para poder obtener una velocidad de la hélice y asimismo obtener un empuje. Otro elemento que se debe tener en cuenta a la hora de hacer el control de estos dispositivos, es que cuando el sistema está muy cerca de tierra o esencialmente está sobre una posición estable en el piso, cuando él va a iniciar el vuelo, el aire que pasa a través de las aspas genera un empuje mayor. ¿Por qué razón? Por una consideración que se llama efecto de suelo, y es que precisamente esa sobrepresión que genera el aire que atraviesa la hélice hacia abajo, genera una sobrepresión que empuja el robot hacia arriba. Ese efecto no lo va a tener cuando ya se haya alejado del piso. ¿Qué tanto? Una distancia aproximada al doble del diámetro del rotor. En esencia, todos estos elementos de tipo aerodinámico deben ser contemplados, como vamos a ver un poquitico más adelante, ya después cuando vayamos a desarrollar el control. Ya, como les comenté, estamos pensando en el desarrollo de otra estructura que nos permita tener inclusive varios niveles para involucrar toda la electrónica que allí se va a ver, pues que estamos en este momento desarrollando. Porque finalmente ya la estructura nos quedó pequeña. Dentro del desarrollo del modelo matemático, pues en esencia hay que tener algunas variables en cuenta. Desde el punto de vista aerodinámico, pero ya no de las fuerzas y los torques que están funcionando, sino del movimiento mismo de la estructura. Entonces vamos a tener unos ejes sobre un plano horizontal y obviamente...